Ahora sí, ahora sí. ¿Vale está el alcalde? Muy buenas, espectadores de estado de alarma. ¿Por qué no se ve aquí? Porque se acerca mucho la pantalla de esta. Vale. ¿Poco más? Voy a coger la llave. Muy buenas, espectadores de estado de alarma. Estamos ya aquí en el precioso municipio de Sayén de Gallego. Que vive prácticamente del turismo de nieve, de la estación de esquí de Formigal. Aquí ETA acabó también con la primera mujer guardia civil. Hemos querido estar con el alcalde de Sayén de Gallego. Para conocer un poco cómo los alcaldes del Pirino Aragonés están gestionando la ruina que les está dejando el gobierno de Aragón. Estamos ya con Jesús Jerico. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí tenemos a un gran alcalde del Partido Popular y pasando muy mal rato con esta situación. La verdad es que es triste, pero bueno, que hoy estáis hablando con el alcalde del Partido Popular. Tenemos aquí a un empresario que es Javi Mimbreta, que ha sido concejal por el par. Que esto realmente... No va de política. No va de política. Va de sentido común. Va de poder dar sentido a toda esta nieve que veis ahora que es muy molesta en Madrid. O si estáis tanto cuenta de lo molesta que es, pues la verdad es que vivir con esto, con la estación de esquí que tenemos, es precioso poder trabajar donde queremos, en el pueblo donde nos gusta, pero siempre que nos dejen trabajar. No sé si es así, Javi, no sé si lo he visto así. Fíjate allí, los negocios están abiertos, pero no hay nadie. Es un pueblo vacío, un pueblo fantasma. Daros cuenta que la provincia de Huesca tiene los habitantes que tiene. Tenemos restringida la movilidad a nivel provincial, por lo tanto, podemos vernos nosotros, nuestros hijos, y esperemos que se puedan seguir viendo. Esperemos que no tengamos que irnos unos y otros a otro sitio para poder subsistir. Vamos a ir caminando. ¿Esta estatua de qué es? Este es el gigante de Sayén, Fernando Ludi. Nací en 1870, murió con 42 años y medía 229,5. Un poco más que Tachenko. Si me permite, Javier, se hizo famoso el gigante del País Vasco, en el cual se ha hecho una película. Pero también la vida del gigante de Sayén de Gallego fue maravillosa, porque además viajó por muchos países, fue exhibido por muchos países, llegó a Estados Unidos, y a muchos países europeos. Y luego, fruto precisamente de su cuerpo, murió efectivamente con problemas de ruma. Vino aquí a morir, además, ¿no? Bueno, dicen que lo envenenó su mujer, que era francesa. Ah, bueno, es verdad. Eso por un lado. Le gustaba mucho la música y traía instrumentos. Cuando venía de sus viajes, traía a los críos. Yo me acuerdo de mi abuela, que nació en 1902, y cuando tenía 7 u 8 años, decía que traía aquí, que era como el flautista de Hamelin. Venía aquí y todos los críos iban detrás de él. La verdad es que era muy grande en altura. Dicen que era muy buena gente. Bueno, eso se dice de todos. Y más cuando no está. Pero la dimensión de su cuerpo hay que estar a tamaño real, pues habréis visto que... Vamos por ahí porque, fijaros, esto el año pasado, por esta fecha, habría vida, ¿no? Es que es lo que estábamos comentando. Ahora la gente estaría esperando que pasara este fin de semana para rebajar un poco todo el trabajo que habrían tenido a lo largo de toda la Navidad. Y este año, pues, la gente no está pasando muy mal, sobre todo por la situación de no poder trabajar y por la situación de reina que se avecina para todos. Claro, porque aquí los cierres perimetrales, pues... El cierre perimetral de la provincia de Huesca, pues, te puedes imaginar. Y como hemos sido ocurrentes para buscar soluciones a un confinamiento, a otro tipo de restricciones, lo que no puedes hacer es... O lo que habría que hacer sería una desescalada, pues, como se hizo entonces. Sí. O un confinamiento selectivo, como se ha hecho en Madrid ahora mismo. Usted fue el otro día a ver a Lambán, no le quería recibir y le mandó al personal de seguridad, al gobierno de Aragón. Ustedes haces la idea lo que se pone eso, porque al final no es cómo te quedas tú como persona, cómo te quedas tú con... Porque representas a todo un pueblo, a todo un valle, a toda una forma de vida que, desgraciadamente, ahora no tiene vida. Usted como alcalde, ¿qué siente cuando va este negocio cerrado? Porque los mismos estos negocios cierran para no volver a abrir nunca. Bueno, pues, te puedes imaginar que este negocio estará pagando un alquiler de 1.500 euros en torno al mes. Entonces, claro, te das cuenta de que lo que tú dices, la temporalidad aquí es muy marcada, muy abusada. Se vive en Río Fabuloso, ha habido muchísima gente y no ha habido contagios, que es significativo. Es que yo entiendo que es mucho menos problemático esquiar que ir a un centro comercial. Entonces, yo creo que tendremos que ser conscientes de eso, que el esquí, yo creo que no... Sí, eso es un debate que lo hemos tenido mil veces en este canal y que, desgraciadamente, YouTube nos cierra a veces por hablar de esos temas aquí, abiertamente. Por eso es un debate que no podemos hablar de esos temas. Y aquí también es, Javier, ¿qué infraestructuras tenemos a nivel hospitalario los aragoneses, por ejemplo? Es que te has dado cuenta que hoy tendremos una ocupación de UCI del 20%, en torno al 20, 22. Hemos llegado a tener 41%. Los datos que ha arrojado y Aragón son los que tenían en el mes de julio. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que lo esté pagando el sector de la nieve todo esto. Sí. Este municipio también es conocido porque aquí Eta acabó con la primera mujer guardia civil. De hecho, fue aquí, ¿no? Muy cerquita. Pusieron un coche bomba. No hace falta tampoco dar demasiados detalles, pero el cuartel estaba por aquí, ¿no? El cuartel estaba ahí. ¿Hay algún homenaje? ¿Se le ha hecho algún homenaje? Cada 20 de agosto vienen sus familias desde Asturias y desde Calavera de la Reina y se hace una ofrenda flotada aquí en este acto, en este sitio, que es donde fallecieron, después de... O sea, el coche estaba aquí colocado. El coche estaba aquí. Y el cuartel estaba aquí. El cuartel estaba ahí. Fue en el año 2000, el 20 de agosto del año 2000, y después el cuartel se estaba construyendo ahí. En el año 2001 se inauguró. ¿Cómo se llamaba la Guardia Civil? Irene... Bueno, una por la apellida hoy, José Ángel de Jesús Encinas, Irene Pereda. Un abrazo a Irene Pereda, a los familiares, a su madre, que hay que recordar. ¿Usted qué siente cuando están acercando a presos de ETA? Pues la verdad es que también hay momentos en la vida que hay que aprender a pasar página. Y lo digo sin olvidar a toda la gente, pero cuando tú estás viendo que hoy el referente de España son políticos como Bildu, como Esquerra Republicana, pues al final dice todo. No hace falta decir mucho más cuando tú te tienes que apoyar para gobernar en la gente que quiere romper tu país. No, y ya no es que quieras romper tu país, es que has roto muchas familias, has roto muchas vidas. Por lo tanto, ¿qué quieres que te diga? Ser político no es lo importante, es hacer una política que se acorde a la gente que representas. Eso es la política. El comercio está muy afectado. Tenemos aquí a un empresario que además fue concejal del PAR y curiosamente ahora tienes una tienda de ropa de esquí y estás en la ruina, ¿no? Aquí con formigal cerrado, que es vuestra locomotora. Sí. Hay que tener en cuenta que, pues eso, en zona turística, si te restrige la movilidad estás muerto, ¿no? Pero hay muchos sectores que también están muy afectados desde el principio de la pandemia, pero aquí tenemos un factor que nos agrava, que es la enorme estacionalidad que tenemos. O sea, aquí muchos negocios vivimos de los cinco meses del invierno y durante cinco meses tenemos que sacar para todo el año. Y entonces cada mes que vamos pasando y vamos quemando, se nos establece un horizonte temporal de que seguramente no volvamos a tener ingresos hasta el 1 de diciembre de 2021. Con lo cual la angustia y el paso del tiempo es muy grande, sobre todo porque vemos que no hay ningún mensaje tranquilizador ni ningún viso de ayuda a corto plazo, que igual llegan, pero seguramente llegarán tarde. Hacemos números, tenemos hipotecas, tenemos préstamos, todos los meses unos gastos fijos enormes que cualquiera que tenga empresa sabe un poco lo que es. Y estar un año, año y medio a cero ingresos, que podemos estar muchos negocios de aquí, y creo que no hay muchas empresas que lo puedan soportar. ¿Y qué pinta el que fuera su partido apoyando al gobierno de Aragón que se está asfixiando a los valles, cerrando las estaciones de esquí públicas? Bueno, el discurso de nuestro alcalde, yo creo que un poco el de todos, ahora no es tanto el de politizar. En su momento eliges unas siglas, te rodeas de gente, pero al final somos personas y aunque podamos tener una ideología más o menos común, pero bueno, no nos dejamos de ser personas y cada uno en un momento dado toma unas decisiones. Yo puedo estar de acuerdo, no, no tengo que comulgar con el 100% de lo que diga ahora mi partido. Y de hecho soy crítico y como puedo hacer llegar mi crítica con igual más facilidad que otro ciudadano, pues me preocupo de que llegue. Y igual no tan a la luz, pero más a la sombra, pues procuro que estas críticas lleguen. Y cuando digo ciertas cosas en prensa, pues enseguida ahora es muy fácil, ¿no? WhatsApp e intentar, pues por lo menos dar tu opinión. Puede ser correcta o no, pero por lo menos sí que hacerla llegar y que puedan reflexionar sobre ello y que tengan que reflexionar. ¿Cómo ve el horizonte? ¿Crees que van a abrir las estaciones en febrero y van a salvar un poco su negocio o no? A ver, el tema es, el factor clave es la movilidad. Aquí, como estamos diciendo, necesitamos una movilidad entre comunidades o un sistema, como estábamos hablando, de que la gente pueda venir con reservas, pero algo de que haya movilidad entre comunidades. La movilidad provincial, ojalá y la haya pasado mañana y habrá la estación mañana, pero no nos va a solventar el problema al 80% de los negocios de aquí. El cliente de proximidad, pues no pernocta, más o menos tiene material, alquila poco. Necesitamos una masa de gente, de clientes, para asumir todo el negocio que haya aquí montado desde hace muchos años, mucho mayor que el cliente de proximidad. Entonces, bueno, ojalá, como te he dicho, ojalá ya habrá mañana, pero mientras no haya movilidad entre comunidades. ¿Cuándo va a haber movilidad entre comunidades? ¿Febrero, marzo? ¿Vosotros lo que no pedís son ayudas directas? Pedís que os dejen trabajar, básicamente. Yo a día de hoy, mi caballo de batalla ya empieza a ser las ayudas. ¿Sí? Sí, porque si empieza a haber movilidad febrero, marzo, que me queda un mes. Y como te he dicho antes, yo puedo trabajar un mes, cerraré, y hasta el 1 de diciembre, que vuelva a nevar, si neva, voy a estar a cero ingresos. Sí que hay negocios que en verano consiguen trabajar algo, es un porcentaje más o menos pequeño de su facturación, ¿no? Pero bueno, algo generan. Pero otros muchos estamos cerrados a cal y canto porque no hay suficiente negocio en verano como para abrir. Entonces, yo con un mes, ahora, como entenderás, que con todos los gastos fijos, como te he dicho antes, un año y medio sin ingresos es muy difícil. Entonces, ya mi caballo de batalla y creo que el de muchos negocios aquí ya es el de la ayuda. Ayuda directa como primera opción y si no hay posibilidades, porque no hay recursos, ya sabemos que los recursos son los que son y es lo que hay, pues por lo menos que sea el músculo financiero que en su día se rescató y que se supone que ahora están bien, pues que sean los que vengan y nos den esas facilidades. Nuestros negocios son rentables, yo tengo mis negocios desde hace 19 años abiertos, hemos funcionado, hemos cumplido siempre. Los bancos saben que somos rentables y si ahora no nos vienen a ayudar, pues bueno, se tendrán que quedar los ladrillos. Yo les llevaré las llaves de mi negocio, se los dejaré allí y que me expliquen cómo va eso del embargo porque es lo que hay. Pues muchísimas gracias y mucho ánimo desde Estado de Alarma a todos los comerciantes de Sallende Gallego, lo estáis pasando particularmente. A vosotros por darnos la oportunidad. Pues gracias, espectadores de Estado de Alarma. Vamos camino de la estación de Formigal, que está cerrada a Calicanto, que es la locomotora de Sallende Gallego y de otros municipios de alrededor del Pirineo Aragonés. Hay debates que desgraciadamente ya sabéis que en esta plataforma no podemos tener. Hay cosas que no tienen sentido. Es decir, en este tipo de pueblos, pues determinadas limitaciones que están sufriendo y que desgraciadamente, si las comentamos aquí a pecho descubierto, como hacemos en la página web, estadoalarmateweb.es, pues nos chaparían el canal. Con lo cual, ruego comprensión, hasta que no tengamos una plataforma más potente, tenemos que aguantar aquí, a veces mordiéndonos la lengua, pero por eso montamos la página web, pero seguiremos trabajando en esa plataforma mucho más ágil que podáis tener en los teléfonos móviles, en vuestros televisores Smart TV, para que podáis disfrutar de nuestros contenidos sin caer en la autocensura, sin tener corta pisa, porque la verdad que es bastante frustrante no poder contar a veces lo que opinan determinadas personas, porque a esta plataforma, ya estáis viendo lo que se le ha hecho a Trump, pues no quieren que se conozca la verdad con sus adjetivos, con sus datos. Y bueno, somos víctimas de cierres del canal continuados y el otro canal no lo han cerrado, estamos en estado de alarma oficial y a ver cuánto aguantamos aquí. Desgraciadamente, debates médicos no nos dejan tener, por eso tenemos al doctor Patreón en estadoalarmateweb.es, por lo que ruego su comprensión, metanse ahí, que estamos teniendo, ya te digo, debates de muy alto nivel, donde se cuestionan determinadas cosas. Así que os doy las gracias y este es el pueblo, hemos visto, acabamos de ver una o dos personas, hemos visto caminar un pueblo fantasma, como todos los del Pirineo Aragonés, que se va completamente a la ruina. Nos vamos camino de Formigal y muchísimas gracias, espectadores. Pues nada, vamos.